1, 2, 3, come on! Hola mi gente, les habla Leo Rodríguez, ex pelotero profesional y actualmente coach de un equipo de la MLB. Este es tu programa Training at Home with Leo. Hoy vamos a hacer un ejercicio, unos drills, para seguir creando esa memoria muscular que tanto debemos buscar día a día. Ahora vamos a hacer ejercicio con conos y pelotas. Este ejercicio lo vamos a hacer hacia el lado del guante, como bien llamamos también en béisbol, hacia el forehand o también del lado del guante de revés que se llama también el backhand. Bueno mi gente, vamos a comenzar el ejercicio de hoy, que lo llamamos el ejercicio con los conos. Recuerden siempre que es para crear la memoria muscular a la hora de coger los rolling. Como pueden ver, tengo 5 conos, uno al frente de mí y 4 atrás con un ángulo parecido a lo que es un triángulo. Tratemos a la hora de setear o colocar los conos que sean en manera de triángulo. Como pueden ver, tengo un cono, dos conos, tres conos hacia mi lado del guante y tengo el cono al frente, un cono hacia el lado derecho y otro cono hacia el lado derecho. Es para trabajar hacia ambas direcciones. Vamos a comenzar el primer round y es importante que sepan que la posición inicial es lo más importante. Recuerden que cuando hablamos del video anterior, la posición de derecha e izquierda. Debemos mantener siempre esa postura a la hora de coger el rolling. En este caso, como pueden ver, mi pie izquierdo siempre va un poquito más adelantado que el pie derecho a la hora de coger el rolling de frente para, como mencioné antes, tener ya el cuerpo en buena posición para crear dirección hacia primera base. En este caso, vamos a arrancar la posición atlética inicial. Pie izquierdo adelante que el derecho. Comenzamos de abajo de esta manera. Una vez que el coach diga ya, sin mucho apuro, el jugador debe comenzar a mover su pie izquierdo hacia atrás en 45 grados y haciendo movimiento de esta manera. Y caer en la posición de fildeo como si fuese una rutina hacia el lado del guante. Luego, después de que tengamos esta postura, al decir nuevamente ya, el jugador va directamente hacia atrás, hacia el último y caemos nuevamente en la posición de fildeo. Es importantísimo que a la hora de coger el rolling hacia el lado del guante, siempre estemos detrás de la pelota. Siempre. Siempre que tengamos la capacidad con nuestros propios ojos de ver la bola al frente. Nunca la bola va atrás de nosotros. ¿Ok? Siempre de esta manera. Vamos a comenzar nuevamente, rapidito. Jugada de forja. Ahora un poco más rápido. Sería de esta manera. Chofo, chofo. Y siempre detrás de la bola. De regreso, seriéndose de esta manera. Hacia adelante. Nuevamente. Y aquí volvemos. Izquierda, derecha. Para comenzar nuevamente las repeticiones. Ok, mi gente. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Como pueden ver, ya el jugador está en la posición de fildeo. Va a esperar la indicación mía para comenzar a hacer ejercicio hacia el lado del guante. Por ejemplo, ahora. 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 Recuérdense siempre ahora. Que no es rapidez. Ahora. Ahora. Vamos. Ahora. Muy bien. Perfecto. Bueno, mi gente. Vamos a comenzar ahora con la segunda parte del ejercicio de cono. Ya trabajado hacia el lado del guante. Esta parte de este segundo ejercicio va a ser ahora del lado contrario. O con el lado hacia el guante de revés. O como bien decimos también en el argumento del béisbol. Decimos que es el backhand play. Entonces vamos a comenzar igual. Vamos a comenzar la posición inicial a la hora del fildeo. Pie izquierdo siempre adelante. Esto es una cosa que nunca va a cambiar. El jugador va a comenzar en posición de fildeo. ¿Verdad? De esta manera. Una vez que el coach diga ya. Entonces vamos a trabajar ahora para hacia el lado derecho. El primer movimiento que se ejecuta como jugador. No es el primer pie izquierdo. Siempre es el pie derecho hacia el lado donde vamos a ir. Sería de esta manera. Ya. Movemos. 45 grados. Y empezamos a hacer los movimientos sin cruzar los pies. Sin cruzar los pies. Porque podemos caer en el problema de cruzarnos, golpearnos y caernos a la hora de coger el rolling. Entonces seguimos sin cruzar los pies. Siempre detrás de la pelota. 45 grados. Mantenemos la postura. Una vez que se diga ya. El niño vuelve otra vez al cono de atrás. Y volvemos a la postura a la hora de coger el rolling de backhand de rutina. Igualmente de regreso. Cuando digamos ya. El pelotero va a venir en esta posición. Vamos a hacerlo ahora hacia el frente. Y caemos en esta posición. De backhand. Ya. Volvemos otra vez. Y de regreso. Del lado derecho hacia el medio. Es importantísimo. Que hagamos entonces derecha e izquierda. ¿Ok? Y aquí vendría siendo de esta manera. Ya. Uno. Derecha. Izquierda. Y nos ponemos a la postura a la hora de coger el rolling. Otro punto importante, representantes. Cuando vengan hacia el medio. Asegúrense. Si es del lado derecho. Regrese derecha e izquierda. Si el pelotero está haciendo ejercicio. Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado del guante. Viene siendo izquierda a derecha. ¿Ok? Pero punto importante. Es a la hora que llegue al punto cero. Que es este punto. Siempre el jugador. Tenga la bola. La pelota. Al frente de ello. Nunca. Dejar que la bola llegue muy profundo. Esta me empare de trabajar lo que es la memoria muscular. De esta manera. Siempre como si hubiese un triángulo entre sus piernas. Y la punta del triángulo. Es el punto donde deberíamos poner el guante. Para coger el rolling. Nunca atrás. En el segundo ejercicio vamos a trabajar hacia el backhand. O hacia el lado del guante de revés. Paso por paso. Y enfocado en la posición o la postura a la hora de coger el rolling. Ahora. Nunca debemos cruzar los pies. Ahora. Siempre detrás de la bola como está el lío en este momento. Ahora de regreso. Ahora. Ahora si. Derecha e izquierda. Y siempre en el triángulo como pueden ver. La bola al frente del jugador. Ahora. Hacia atrás. Backhand de rutina. Ahora. Backhand de rutina. Siempre detrás de la pelota. Backhand hacia adelante ahora. Y volvemos. Derecha e izquierda. La posición de fildeo. Siempre en triángulo. Muy bien Liu. Ok. Miente. El tercer drill que vamos a hacer con los conos. Ya vamos a eliminar los cinco conos. Se supone que con cinco conos estamos ejecutando más repeticiones. Para crear la memoria muscular. Yo les recomiendo que sea siempre tres rounds de cinco. Tres rounds de seis repeticiones. Hacia cada lado. En este tercer ejercicio. O tercer drill. Vamos a suponer que eliminamos los dos últimos conos. Ahora vamos a trabajar con tres conos. Ok. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Pero ahora en vez de trabajar hacia un lado primero. Regresar hacia un lado primero. Y regresar por varias repeticiones. Ahora vamos a trabajar una y una. Pero siempre regresando hacia el medio o el cono del medio. De esta manera. Arrancamos la posición inicial. Cuando el coach diga ya. Venimos uno, dos. Entramos a la posición de fildeo. Cuando el coach diga ya. Volvemos izquierda a derecha. Porque estamos trabajando del lado izquierdo hacia el lado del medio. Cuando el coach diga ya. Venimos. Backhand routine play. Cuando diga ya. Volvemos. Ahora sí derecha a izquierda. Podemos hacerlo repeticiones de tres o cuatro. Por ejemplo. Sería así más o menos. Ya. Uno. Dos. Podemos hacerlo por repeticiones de tres o cuatro repeticiones. Yendo de lado a lado. Pero siempre contándola del medio. Ahora vamos con el segundo drill. Donde el lead va a comenzar. O el jugador va a comenzar. En el cono del frente. Hacia primero. Hacia el lado del guante. Hacia atrás. Ahora regresamos. Y hacemos continuaciones de round de seis o ocho. No más de ahí para que el protetor no se canse. Recuérdense que es importante. No es la rapidez con que se haga el ejercicio. Sino la calidad con que se hace el ejercicio. Para poder crear la memoria muscular. Por ejemplo. Ahora. Una vez que esté abajo en posición. Nos aseguramos que todo esté bien. Ahora es el medio. Izquierda a derecha. Ahora vamos con backhand. Y ahora sí de regreso. Derecha a izquierda. Uno. Vamos al segundo. Ahora. Dos. Hacia atrás en backhand de rutina. Volvemos hacia el medio. Perfecto. Gracias Leo. Ok mi gente. Como ustedes pueden ver. Y siempre he repetido en los videos anteriores. La idea mía es trabajar siempre en los fundamentos del fildeo. Paso por paso. Como vemos en el video de hoy. El primer ejercicio. Fue trabajando solamente hacia un lado. Con varias repeticiones. Regresando al punto cero. Que es el cono del frente. El segundo ejercicio. Fue entonces de backhand. ¿Verdad? Jugada de guante de revés. Yendo y viniendo. Paso por paso. Esperando que el coach siempre le da indicaciones. Para crear la memoria muscular. En el segundo ejercicio. Fue un poco más rápido. Fue un poco más rápido. Y más seguidos. Sin parar. Yendo de hacia atrás. Al medio. Hacia atrás. Hacia el medio. Hacia atrás. Hacia el medio. Hacia atrás. Indicaciones. Al jugador. Hacia aquel lado va a ir. ¿Ok? El jugador vuelve a caer a la posición de fildeo. De la posición cero. Siempre atento a la información. Que le va al coach. Que está al frente. El coach que está al frente. Si quiere que el jugador. Vaya hacia un lado. O hacia el otro. Es reacción. Una vez que saque la mano. Hacia donde saque la mano. El coach. O el familiar. O el entrenador. ¿Verdad? En este caso. El niño debe reaccionar rápidamente. Hacia el cono. Donde le apunte. El entrenador. En este caso sería. Vamos a suponer. Que tengo alguien al frente de mí. Y la primera señal que me da. Es hacia el lado del guante. Aquí yo voy enseguida. Vuelvo rápido. Y regreso. Una vez que llegue abajo. Mi trabajo también. Es regresar sin esperar que el coach diga. Regreso acá. Nuevamente. Si el guante. O el coach. Saca la mano. Hacia el lado mío derecho. Entonces yo voy al backhand. Llego. Y vuelvo. Derecha a izquierda. Siempre con el triángulo. Pueden hacer repeticiones de tres. Y el coach. Pues. Puedes dividirlo. O puedes cambiar. Las señalizaciones. Dos hacia el lado derecho. Uno hacia el lado izquierdo. Tres hacia el lado izquierdo. Uno hacia el lado derecho. La puedes variar. Es cuestión de trabajar. La reacción. Ok mi gente. El tercer. Último. O tercero. O drill. Que vamos a hacer. O el tercer paso. Que vamos a hacer. A partir de adelante. El último drill. Donde el pelotero. Va a iniciar siempre la posición. Del cono del frente. Ok. El coach. Debería estar parado en todo el frente. Para dar las indicaciones. Hacia que lado. El pelotero. Va a hacer el ejercicio. Recuerden que es importante. Que ahora es reacción. Y velocidad. Se supone que los dos primeros ejercicios. Los dos primeros drills. Lo hicimos. Para trabajar la memoria muscular. Ahora vamos a aplicar un poquito más. De velocidad. De esta manera. Llego se pone en la posición de fildeo. Va a observar al coach. Y una vez que el coach le da la indicación. Él va a romper. Y siempre va a regresar para el medio. Aquí es reacción y velocidad. Lo pueden turnar. Pueden cambiarlo. Round de 6. Round de 8. Como ustedes quieran. Y el pelotero siempre regresa para el medio. Dos más. Al medio. Siempre cuidando la postura. A la hora de coger el rolling. Tanto de backhand. Forehand. O yendo hacia adelante. Perfecto. Lio. Bueno mi gente. Hemos llegado al final del video del día de hoy. Esperando que les haya gustado. Y les sirva de muchísima ayuda. Síganos en nuestras redes sociales. Y dale like. Sigan trabajando durísimo en casa. Con muchas repeticiones. Y recuerden siempre hacer los knee drills. O ejercicio de rodilla. Antes de comenzar la parte defensiva. Come on. Come on. Come on. Come on. ¡Gracias!